Buenos días, bueno, hoy amanecimos en Farsum, es un puerto también noruego en el que pues se trabaja mucho el aluminio y la pesca. Bueno, esta es la casa de mi nieta, bueno, donde vive mi nieta y vamos a, en esta mañana lluviosa y el tiempo nublado, vamos a que conozcan un poquito este clima. De Farsum, Noruega, es el chipi chipi muy finito, aquí llegamos a las puertas de la casa, bueno, este es el, la entrada, y allá, en esa neblina hacia atrás, hay un brazo de la mar que así forma un lago, este es pues, en Farsum, en invierno, ahorita solamente hay lluvia, mucha lluvia, y como pueden ver, pues el área acá, de las casas en esta, en esta ciudad son un poco más grandes, este es el, parte del patio, este lugar va a dar a la, al cuarto de baño, que comunica por dentro del lavado de ropa, y aquí, tenemos, este, al fondo, esa área de árboles, que se ve, son áreas comunales, como en los ejidos en, en México, áreas comunales para todos los, los pobladores, pues regularmente allí, cuando hay mucho, mucha basura de árboles, secos, se vienen y se, y se depositan allí, aquí, este es pues, el, el área, de un pequeño espacio, de juegos, de la casa, de mi nieta, aquí, estamos unos días, a veces hay sol, a veces, como hoy, pues no, así es de que, más adelante, te seguiré platicando de este lugar, en Farsum, Noruega, todo es neblina, me recuerda las antiguas películas inglesas, en donde, era pura neblina, bueno, seguimos en contacto.